Gracias por ver el video. Los militares siempre llegaban diariamente hacia el pueblo de la Jomarca. En esos viajes siempre, saqueando, ha traído hasta la campana de la iglesia, hasta bandas de guerra de la escuela. Entonces, una de las excursiones el 9 de septiembre lo detienen a mi padre, don Martín Badrío Mayala, 66 años de edad. Y con él le hacen juntar todos sus robos. Le hacen juntar burros, caballos. En eso lo hacen cargar, lo toman como un peón. Le hacen llevar todos sus robos hacia Vilca, al destacamento de Vilca Román. En ese viaje, cuando lo está llevando, chuga con dos personas. La señora Frígida Pérez, 70 años, y su hijo Alejandro Baldeón. Lo asesinan en su presencia de mi padre. De ahí, mi mamá, como le llevó a mi padre, va a averiguar su situación hacia base Vilca Román el siguiente día. Pero nadie quería acompañar a averiguar su situación hacia base militar. Mi mamá andaba a día aéreo en las calles de Vilca Román. En eso, consigue a un primo, que es yerno de Vilca Román. Le dice, sobrino, a tu tío lo ha traído y hasta varios días que vamos a estar de hambre. Nadie me quiere acompañar, acompáñame. En eso, el primo lo acepta, lo acompaña. Y mi mamá le ha dejado sus quipicitos en la casa donde está alojado. Así era mas iba a averiguar. Le llega a la puerta, le pregunta, y a mi mamá le hace entrar. Al primo no, anda a tu alegría. En eso, justamente ese día había también un tío, primo de mi mamá, estaba detenido en el base militar. Y justo ese día a él le sueltan. Él ve a los dos sentados adentro. Y de ahí, nosotros empezamos a averiguar, nos han negado totalmente. Hemos valido a muchas autoridades, a la Comisión de Derechos Humanos, a los congresistas. Averiguamos, totalmente se negó. Simplemente se negó, que nosotros no hemos detenido. Y tengo copias, varias copias. De... Nosotros también de tanto cansancio, de andar, así llorar. Como no había respuesta a ninguna parte, tenemos que dejar. Pero ahora, ¿cómo apareció la Comisión de la Verdad? Acuérdimos acá, a ver si nos puede hacer alguna justicia. Sancionar, por lo menos, a los culpables. De tanto dolor, daño, que nos han hecho. Quisiera saber, pues, de mis padres, ¿dónde está? Hay uno responsable. Él es este... El Capitán de Sanabria. Él estaba al cargo de base militar Vilca, su mamá. A sus manos de él ha llegado mis padres. ¿Dónde esté? Pero él debe decir la verdad. ¿Dónde está mi padre? Quisiera recoger sus besos para llevarlo al cementerio, o por lo menos para asentar sus partidas de función. Esa sería mi gracia.